Recientemente los fans se alegraron mucho al saber que Jonghan y Wono, The Seventeen, lanzarían un álbum juntos. This Man es el primer álbum de esta unidad y está programado para lanzarse el 17 de junio. Mientras tanto, se han publicado imágenes teaser oficiales que muestran una variedad de conceptos con diferentes títulos. Sin embargo, con el lanzamiento del concepto, una noche de verano, algunos internautas tuvieron reacciones adversas. Estas imágenes son más suaves que las anteriores, mostrando a los dos idols de cabello rubio en un paisaje verde y floral. Algunos encontraron que se parecían a los teasers conceptuales Light de TXT, los cuales fueron lanzados en abril. Esto generó acusaciones de plagio hacia Predice Entertainment, ya que también se descubrió que TXT había hecho conceptos como este en 2021. Sin embargo, los fans de Seventeen defendieron a la subunidad, señalando que el grupo había hecho conceptos como este también en 2018, lanzados mucho antes que TXT. Al mismo tiempo, algunos internautas señalaron que el problema estaba más relacionado con un problema interno de hype. Muchos internautas culparon a la empresa por producir conceptos similares en un corto periodo de tiempo, acusándola de reciclar tales conceptos. Gracias por ver el video.